A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Diola, activa a todas sus amigas como un col. Música Con el palo sartén, en la sartén como está conmiguién. Mala vida y pita el mate. Y que toma, toma, taqueta y toma. Ojo chiquito, falta que hablo en un tritoma. Los ojos son unas especies de goma. Me encanta cuando llena, pa' que yo y me la toma. Le mete el piquito, le mete el piquito. Mami, igual a ti, te me hace el piqui. Y se la viene conmiguita, piqui, piqui, piqui. Una salpita y la daquita conmigui. Y se la viene conmiguita, piqui, piqui. Y se la viene conmiguita, piqui. Y se la viene conmiguita, piqui. Si la viene conmiguita, piqui. Y se la viene conmiguita, piqui. Y se la viene conmiguita, piqui. Me viene una gollaca, un chingón en la zona. La moca recostita en la boca, encima de la bola. 5, 2, 1, 7, la fe. Te meto toda la noche, porque cuatro más. Te retrasa, y tu sangre yo soy yo. Te retrasa, y el pétit, me rotan de música. Y se la viene conmiguita. ¡Oye, Quique! ¡Oye, Quique! ¡Oye, Quique! ¡Oye, Quique! ¡Oye, Quique! ¡Oye! ¡Oye, Quique! ¡Oye, Quique! ¡Oye, Quique! ¡Oye, Quique! Yo no me monto porque yo no me quiso con dolor ser como esta de cañita Fue una teta, ¿te coca? ¡Arco! La reforma de Trabajo es muy pesita, en este mundo más rápido. La red una se adiciona, esto es así, tomada la luchaba a puta, te vivo, pódigo de arriba, te lo juro, Te lo juro, te lo juro, te lo juro, yo nunca me fatigo, cabe sacando pa cuntos, tu pesqueta, tu PEDRUCA. Es decir, a ver del mundo, ¿por qué el weekend? Fue a marihuana y también se manté preki, se la maya quena, freki, to' la freki, freki, esta es el bar, de jadita, hambre y dime el game, Y fumame y no se siente de repetición Venga con un frijito y venga con una salviña Me toca con mi espíritu Seguimos con un poco aquí Recuerda que son dieciocho mil Dicen sus enemigos Yo nunca más, yo soy, tú sí tienes luz Contigo, otro va a celebrar Con un poco alegó Esta, ella le encanta Otra, esta hasta la pata Y a la pata, ella le encanta Porque nunca veo como Esto y más, yo soy, tú sí tienes luz Y el bicho es su mujer Cada vez se te vele Y el bicho de huyquín Seguimos con un frijito y venga con una salviña Y el bicho de huyquín 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 Su-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue-sue- y hecho